Si tu gloria quiere entrar aquí, déjalo caer, no queremos todo, tu fuego está consumiendo Llenas el lugar, prende el fuego, seré un sacrificio, vivo para ti Eres fuego, refinador, consumenme Señor, I want to be tried by fire You'll return, you'll take whatever you desire, Lord is my life, I want to be